Hola a todos, bienvenidos a Brava en el 7, el programa de la 94.9 en la tele de Mendoza. Hoy te vamos a seguir mostrando imágenes de lo que fue el cumple de la radio, nuestro festejo, en sube, zumba, brava. Así que no te muevas de ahí porque así comienza Brava en el 7. En el rubro musical, Brava en el 7, Canal 7, Las Heras, Mendoza. Bueno, qué alegría, gracias, gracias Aptra, gracias a todas las autoridades de Grupo América por apoyarnos, por alentarnos. Somos una radio que quiso hacer televisión y este reconocimiento nos alegra el alma. Lo quiero compartir con los compañeros de Eterna que hacen productos increíbles también. Compartirlo con toda mi familia de Brava, Raúl, Omar, Ana, Claudia, Caro. Agradecerles a Ariel Robert, Gustavo Bastías. A los chicos de la mesa, vamos, Mendoza, mis compañeros de Canal 7. A las familias que nos están siguiendo por televisión. Así que gracias por el apoyo y por el aliento de siempre. Y gracias por este reconocimiento, estamos muy felices. Chicas, con ustedes el señor Gaspar Vázquez aquí. ¡Súper bravo! Tino Richie DJ, por supuesto, acompañándonos con la música. Bueno, ¿vamos a bailar? ¡Suscríbete! 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 Y mueve, mueve sin parar y pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Máximo, mi don. Y muévelo, y bailalo, y ahora dámelo toda la noche, mis nenas. Muévelo, y báilalo, y ahora dámelo toda la noche, mi nena. Y dale duro, 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 y dale duro, 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 y dale duro, 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 ella sí que rompe el suelo Mueve, 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 mueve sin parar, patra, 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 patra Mueve, 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 mueve sin parar, patra, 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 patra Ella se prepara, ella se acicala Y todas le envían porque están muy buenas Pero ya hace la mala Ella improvisa, no ensaya Siempre da la talla Pero es que tú no lo quieras Que me haga bajo de la salla Independiente, yo sé que tú sientes Ella no cree nadie porque dice que aquí nadie mata gente Aquí no me la como yo, salsa pura Esa talla está muy dura A ella le gusta, dale cintura Mamita chula, dale baby Esa carita, de esa brosura Tú no te esperas lo que viene baby Y dale duro, 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 duro Dale duro, 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 duro Y dale duro, 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 duro Ella sí que rompe el suelo Y mueve, 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 mueve sin parar Y pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Y mueve, 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 mueve sin parar Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Que me tienes como un loco enamorado Baby la verdad es que tú me gustas demasiado Porque lo demás yo te lo digo bailando Pégate Y es que ahora ya no sales de mi mente Ando por aquí pensando en ti frecuentemente ¿Será que lo que siento tú también por mí lo sientes? Pégate ¿Sabes qué soy yo? ¿Quién te da calor? Yo sé que conmigo tú la pasarás mejor ¿Sabes qué soy yo? ¿Quién te hace perder el control? Quiero bailar contigo hasta la última canción Si tú eres para mí También soy para ti Por pasar otra noche contigo Hago lo que sea, lo que sea Si tú eres para mí Y yo soy para ti Por pasar otra noche contigo Y hago lo que sea, y hago lo que sea Tú sabes que me gustas Sabes que me encantas Báilalo lento Que eso a mí me mata Dale mamacita Que no tengo prisa Hagamos esta noche una noche infinita No digas que te vas Busquemos un lugar Que no haya nadie Solo haya oscuridad Y bésame lento Paremos el tiempo Oye Tú me tienes como loco enamorado Baby, la verdad es que tú me gustas demasiado Ven que lo demás yo te lo oigo bailando Pégate Y es que ahora ya no sales de mi mente Y ando por aquí pensando en ti frecuentemente Será que lo que siento tú también por mí lo sientes Pégate Sabes que soy yo Quien te da calor Yo sé que conmigo tú la pasarás mejor Sabes que soy yo Y te hace perder el control Quiero bailar contigo hasta la última canción Abramate Abramate Ero, ero, ero Tú me tienes como loco enamorado Enamorado Lanzar Abramate Soy solo de ti Yo creo que quedó claro que Cristian también Reseparamme Yo pienso en para ti Yo creo que quedó claro que sea Yo creo que sea por ti Chico, no es finito, me encantó Quiero ver todas as meninas tremendo popos Síntison Treme ,treme 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 ,treme, treme ,treme ,treme ¡Suscríbete al canal! 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 Peca, 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 Pe El que no hace espalma, la mira con cariño Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Si, cuando tú lo mueves y yo me quiero casar Yo me quiero casar contigo Este es el remix oficial El mono loco con Wattata Chegó la hora de danzar O Muahuda va ensinar A danza do Rap Boom O Rap Boom vem te pegar Es con mucha atención Que yo voy a enseñar ahora A danza del Rap Boom No puede quedar de fuera así Viene el león con el monogramem Vamos a poner la mujer y a mover Esas caderas las vamos a prender Si nos está ready, échate a correr Dominicano junto con Brasil. Mueve segunda mueve tu culice. No dice aña. Dime que si. Sigue la música y báílalo así. Boom. Boom. Boom, 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 Boom. boom, 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 boom. Welcome to the home. Todos en el party conmigo haciendo este paso gustacutativo. Ogarradito de la rodilla con la manito como un perrito agachadito moviendo el mundo solito, yy. One, two, three, Súbelo, 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 bájalo, 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 súbelo, 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 acelera un poquito, ahí, súbelo, bájalo, súbelo, bájalo, bájalo, súbelo, esto se pone bueno, dame un poquito más, súbelo, bájalo, súbelo, bájalo, súbelo, bájalo, súbelo, bájalo, súbelo, bájalo, friéndelo y sacúdelo, 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 sacú Fire возrata Now marry me Cuando tú lo mueves así yo me quiero casar Yo me quiero casar contigo Cuando tú lo mueves así yo me quiero casar Tu moviendo la cintura, todo y baja hasta el suelo Como hicimos Happy Bull Vamos a hacerlo de nuevo así No sé cómo una mata A ti te pone esa mente tan loca Cuando ella me lo echó en la pepita Esa vaina a mí me subió la nota No sé cómo una mata A ti te pone esa mente tan loca Cuando ella me lo echó en la pepita Esa vaina a mí me subió la nota Yo me siento chinola Creo que soy de Jamaica Me siento loquísimo Eso se llamaste de campana Eso se llamaste de campana Eso se llamaste de campana Y ahora yo lo hago en pum pa pum pa pum pa pum 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 pa Yo la estoy viendo doble tu pumba Pum pa pum pa pum pa pum 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 pa Que mi imaginación ya está loco Tú tienes un nivel bacano pa' joseo Te enseñé la mano y fue beche pa' que me dejaste el rodeo Dinero fácil tú mejor empleo pero es que me echaste algo que la vida ya ni siendo ya ni beche Echame agua que tu me tiene malo, que tu me tiene malo Echame agua que tu me tiene malo, que tu me tiene malo No sé como una matata y te pone esa mente tan loca Cuando ella me lo echó en la bebida y de esa vaina a mi me subió la nota No sé como una matata y te pone esa vaina a mi me subió la nota Ay Dios mío, este muchacho no podía agarrar el micrófono ahora mismo Yo me siento sin habla Pero siempre le dicen al tema Creo que soy de Jamaica Yo no es Castillo J.D. Music Me siento loquísimo Les marrilla, ¿qué dice? Yo no entiendo, ¿eh? Eso se llama que de campana Y tienes un río perfecto Bebe mucho, bebe mucho Hora de mover A ver, Vero también es de las otras instructoras que tiene su hinchada ¿Dónde está la gente de Verónica? Mamita, te trajiste a toda la gente, Vero Vero Castro con ustedes Ok, 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 ok Es el tema para todas las mujeres que quieran hacer esa abuela En vivo hasta las 15 de la mañana Oro sólidos Para los muchachos de Washington Heights El rock de Patterson de New York de Unicity Voce Sigue el mambo Mambo En vivo Check it out Check it out Las mujeres que conozco ya no quieren pre-novela Las mujeres que conozco ya no quieren pre-novela Le dicen a su marido que quiere su bisabuela Le dicen a su marido que quiere su bisabuela Say what Say what Que es la bisabuela Si cual es la bisabuela, si cual es la bisabuela, si cual es la bisabuela Si no pregúntale a Centro Nelly, a Mineralia, a Riquiao, se lo tienen a ver Venga lobo, vamos Y así está, hasta las seis, hasta las seis Oh, si está Vilmania quiere, Talia quiere, Yesenia quiere, Y Susi quiere, Sabrina quiere, Yoseli quiere, Y Lucia quiere, Y Salma quiere Y tú quiere saber que eres, Qumr es unas Bisabuelas, Júpiter Y tú quieres saber que eres, Qumr es un bisabuelo, es que eres una Mamá, la Mamá De la Mamá De la Mamá de la Mamá De la Mamá, De la Mamá Eso Eso, y esto es Morojo, Morojo Y en inglés Y otra vez Y otra vez Tu presidente, tu presidente Dale mambo Morena, 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 Morena Check it out Se guarde, se guarde Esa va Esa va Quiere saber quién es Quiere saber quién es Quiere saber quién es Siüre saber quién es, quién es su bisabuela La Mamá, de la Mamá Limpio, suelta que la flecha muría Que puya, que puya Con cariño para la americana Y con el mambo, con este mambo ahí apretadito ahí Ahí, ahí Se lo mambo Se lo mambo Oh, 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 oh Quiero que choque y se sienta el boom Quiero que choque y se sienta el boom Quiero que choque y se sienta el boom, 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 boom ¡Se va! ¡Soy yo! ¡En el palo! ¡En el palo! Mira como baila esa chica loca, mira como mueve esa narcota, mira como baila se quita la ropa Se mueve bien sexy mientras baila se toca Mira como baila esa chica loca, mira como mueve esa narcota, mira como baila se quita la ropa Y mientras baila se toca Toca, 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 se toca, 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 mientras baila se toca Toca, 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 se toca, 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 mientras baila se toca Quiero que choque y se sienta el boom Mira como baila esa chica loca, mira como mueve esa narcota, mira como baila se quita la ropa, se mueve bien sexy mientras baila se toca. Mira como baila esa chica loca, mira como mueve esa narcota, mira como baila se quita la ropa, y mientras baila se toca. Toca, 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 se toca, 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 mientras baila se toca, 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 mientras baila se toca. Se toca, se toca, se toca, mientras baila se toca, se toca, se toca, se toca, mientras baila se toca. Quiero que choque y se sienta el boom Quiero que choque y se sienta el boom Quiero que choque y se sienta el boom Boom, 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 boom Quiero que choque y se sienta el boom Quiero que choque y se sienta el boom Quiero que choque y se sienta el boom Boom, 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 boom ¡Y se da LECORDS! ¡Suelta, suelta! Tragagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagag ¡Suscríbete al canal! 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 Hora de Mover. Esto es La Hora de Mover de Brava en el 7, pero con nuestro querido compañero Pedro Aipi, directo desde Nueva York, en un ratito lo vamos a saludar. A vos, que estás del otro lado, te cuento que en esta primera parte vamos a arrancar moviéndonos al ritmo de brasilero con nuestra querida Maka Sánchez y todos los alumnos vistiendo el verde-amarillo los colores de la bandera de Brasil. Y pegadito a esto vamos a compartir imágenes de lo que fue esta gran clase en el gimnasio municipal del barrio Cementista de Las Heras, pero esta vez con todos los alumnos vistiendo este color rojo brava. Antes de mostrarte todas estas imágenes, lo quiero saludar a él para que nos cuente de qué se trata. Adelante, Pedro, desde Nueva York. Hola, Airica querida, ¿cómo estás? Yo súper feliz, quería agradecer a Raúl y Guzmán, a Radio Brava y a mi productor en Miami David Sansaloni por darme la oportunidad de venir a grabar a este lugar tan magnífico en New York City y poder hacer los inserts y algún material para llevar a hora de mover Brava en el 7. Vamos rápido a nuestro instructorado de ritmo. Estamos con el bloque Merengue Brasilero y tuvimos este especial con Maka y todas las alumnas que vinieron la mayoría lookeadas de verde y amarillo. Estamos todos los días sábados, 10 de la mañana hasta las 13 horas en nuestro local en Pedro y Pi, San Martín 1674 de Godecruz. Y el bloque que sigue no te lo podés perder, se viene en noviembre. Desde el 4 de noviembre tenemos Merengue y Cuarteto, el último bloque. Podés sumarte. Si hiciste el primero, el segundo, ninguno, algunos, vení y sumate porque va a explotar. Vamos a la fiesta del gimnasio municipal número 9 en el barrio Cementista, la fiesta de la pasión, todos color rojo, rojo Brava. Magnífica la onda, magnífica la energía que tiene esa gente, por Dios. Qué bien que la pasamos. Te vamos a estar mostrando un mix de imágenes con algunos temas que grabamos con Maka y también con Nara. Esto es Hora de Mover. Ahora sí arrancamos esta primera parte de la Hora de Mover en Brava en el 7. Hora de Mover. ¡Tocí! ¡Chentes! 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 ¡Ch ни gerencia! Ya que tu dice que rebola, entonces ven a entrar en la roda, quiero ver você dançar Rebola encima, menina, rebola embaixo, esta mina es un culacho, no para de rebolar Rebola, rebola, bola, menina, rebola, bola, ya que tu dice que rebola, quiero ver você dançar Rebola, bola, 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 trava encima, traba embaixo, quiero ver representar Y bota a mano en el joelhinho, rebola, bola, y va descendo devagar Y acertando el cuadradillo en la batida, quiero ver você sentar, sentar, sentar Y bota a mano en el joelhinho, rebola, bola, y va descendo devagar Y acertando el cuadradillo en la batida, quiero ver você sentar, sentar, sentar Vem cá menina, já que tu dice que rebola, entonces ven a entrar en la roda, quiero ver você dançar Rebola encima, menina, rebola embaixo, esta mina es un culacho, no para de rebolar Rebola, rebola, bola, menina, rebola, bola, ya que tu dice que rebola, quiero ver você dançar Rebola, bola, 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 trava encima, traba embaixo, quiero ver representar Y bota a mano en el joelhinho, rebola, bola, y va descendo devagar Y acertando el cuadradillo en la batida, quiero ver você sentar, sentar, sentar Y bota a mano en el joelhinho, rebola, bola, y va descendo devagar Y acertando el cuadradillo en la batida, quiero ver você sentar, sentar, sentar Y acertando la batida,aji Y acertando el cuadradillo en la batida, FILM pick this deal ¡Bravo! ¡Hora de mover! ¡No sé cómo una mata a ti te pone esa mente tan loca! Cuando ella me lo echó en la bebida. Esa vaina a mí me subió la nota. Yo me siento chinola. Creo que soy de Jamaica. Me siento loquísimo. Me siento loquísimo. Eso se llamaste de campana, eso se llamaste de campana, eso se llamaste de campana, eso se llamaste de campana. Y ahora yo lo hago en pompa, 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 pompom, pompa, yo la estoy viendo doble tu pompa, 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 pompom, pompa, que mi imaginación ya está loco. Tú tienes un nivel bacano pa' joseo, te enseñé la mano y fue beche pa' que me dejaste el rodeo, dinero fácil, tu mejor empleo, pero es que me echaste algo que la vida ya ni siendo ya ni bello. Échame agua que todo me tiene malo, que todo me tiene malo, que todo me tiene malo. Pero después de lo que yo... Tu niña, ni tu niña. Nos dimos cuenta de lo que hicimos y tu corazón es testigo. Dime qué fue lo que pasó. Ni tu niña, ni tu niña. Ni tu niña. Ni tu niña. Tenemos el control. Ni tu niña, ni tu niña. Que sea lo que Dios quiera, yo quiero vivir contigo. Lo hacemos a tu manera, porque a mí me da lo mismo. Que sea lo que Dios quiera, yo quiero vivir contigo. Lo hacemos a tu manera. Ni tu niña, ni tu niña. Le demos caso a la gente, ellos no saben lo que se siente. Cuando estamos juntos tú y yo. Ni tu niña, ni tu niña. No dimos cuenta de lo que hicimos. Y tu corazón es testigo. Dime qué fue lo que pasó. Ni tu niña, ni tu niña. Ni tu niña, ni tu niña. Ni tu niña. Tenemos el control. Ni tu niña, ni tu niña. 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 Esa menina baila cumbia y mueve su cintura, seduce con locura. Es que quiere swag, swag, swag. Le gusta el swag, swag, swag. Esa menina se enloquece cuando va hasta abajo con el ritmo de X3 y lo hace. Swag, swag, swag. Lo baila swag, swag, swag. Si te invito a bailar, no me digas que no. Si te hablo al oído, te sedujo con mi voz. Sé que te gusto y tú me gustas. No lo ocultemos, baby, ya no puedo más. Ya estás conmigo, pues yo fui testigo de tus nervios. Suaves hablando en mi oído, diciéndome, vámonos a otro lugar. ¿Te parece? AX13, man. Hora de mover. Si esto te gustó, bueno, prepárate porque se viene una segunda parte tremenda. Vamos a compartir con ustedes algunos videos de lo que fue la gran fiesta de las pelucas. Arriba de las botas, las botas de Kangoo Jumps con los amigos de Kangoo Club Mendoza. Pedro en un ratito nos va a contar absolutamente todo lo que tenés que saber de esto. Seguidito nos vamos a quedar con imágenes con parte de lo que fue el instructorado. Este instructorado que cada sábado te propone Pedro y Pia en su gimnasio y uno de los alumnos brindando una clase a sus compañeros de corte a final. Y para el cierre vamos a seguir bailando brasilero con Maka Sánchez y con Nahara García. Adelante, Pedro. Sí, Erika, muchísimas cosas. Estuvimos en la segunda parte de la fiesta de las pelucas en Kangoo Club Mendoza, que está en la calle San Martín Sur 961 de Boy Cruz. Y pronto, muy pronto, el 19 de noviembre se viene el aniversario en Buenos Aires. No te pierdas esa oportunidad y vení y probá las botas, estas botas mágicas de Kangoo Jam. De ahí estuvimos también bailando y vamos a mostrarte muchas imágenes. Este local espectacular y con toda la onda, la atención que tienen. Nos vamos a nuestro instructorado porque uno de los alumnos que egresó de nuestro instructorado de ritmos, él es Clemente Orlando Perulán, de una clase de corte final latino. Esto para que vean que se puede, que todo el mundo puede dar clases, es cuestión de práctica, de proponérselo para manejar la música, los tiempos, las metodologías. Y aparte una onda bárbara, también trajo varias de sus alumnas del gimnasio municipal número uno. Así que pasamos una tarde maravillosa. Y para cerrar, un poquito más de brasilero con Maca Sánchez y Nahara García. Esto es para Hora de Mover. ¿Quiénes te acompañan, Pedro, como cada sábado aquí en Bravo en el 7? Nos acompañan como cada sábado en Hora de Mover, nuestros amigos de Kangoo Club Mendoza, San Martín Sur 961. Ahí podés encontrar todas sus clases, horarios y además tienen también otras actividades con muy buena atención. ropa picnic, como todo el año, toda esta movida que se viene en Brasil, ahí está presente ropa picnic con la nueva indumentaria, el catálogo, muchos colores, ropa muy linda, muy cómoda y buena calidad. Y también Copa México Argentina, que te vamos a mostrar lo que fue la edición en Mendoza, la edición 2017 de Copa México Argentina, que en el 2018 nos vamos de nuevo a Cabo San Lucas, México. Y bueno, estamos en San Martín 1674, Godoy Cruz, Pedro AP. Recordá que queremos llegar a los 10.000 seguidores en nuestra fanpage, Pedro Espacio AP. Dale like, dale me gusta y podés seguir nuestros links, nuestras clases, nuestros viajes, todo lo que hacemos dentro de la provincia, dentro del país y afuera también. Hora de Mover. Y ahora sí estamos listos, basta de palabras, es hora de que te pongas a bailar y recordá que en la radio la Hora de Mover suena de lunes a viernes a las 13 y a las 19. Segunda parte de esta Hora de Mover acá en Bravo en el 7. Hora de Mover. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hora de mover! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hora de mover! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!